En Grecia, Salomé Reciro, la Donald Trump de las hamburguesas. Te cuento algo, me gusta Grecia, me gusta la actitud que tiene, me gusta este cuerpo maravilloso, un cuerpo totalmente delicado, linda, hermosa, se le ve preciosa con ese outfit, con ese bikini, muy linda. ¿Sabe qué? Está todo proporcionadita. Es una bebé. Ajá, mire, mire todo bebé, mire todo bebé. No anda, te le dices. Ay, qué lindo, a ver, ya, Grecia. Vaya, vaya usted. Venga, Grecia. Primero quiero felicitarla, segundo quiero decir, conozco a Tufiño desde hace muchos años, ¿qué será? Producido unos 7 años, sí, unos 6, 7 años conozco a Fernando Tufiño. Nunca lo había visto tan enamorado, me gusta mucho, lo veo, ¿sabes qué? Lo veo a Fernando estable, lo veo con ganas de salir adelante, juntos, contigo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Gente, si es que el día de mañana usted tuviera que regalarle su imperio hamburguesero a Fernando Tufiño, ¿lo haría sin pensarlo o no se lo haría? Claro, con gusto. Sigue adelante. O sea, ¿se lo entregaría todo en sus manos? Claro. ¿Por qué? Porque es una persona súper linda, súper sincera conmigo y creo que todo lo que ha hecho hasta ahora para ganarme tal y como lo ha hecho en estas ocasiones, creo que para mí se ganó el cielo conmigo. Mírenle la cara a Fernando. La verdad yo siento que es indispensable para mí y creo que de verdad para mí es un gran hombre y se lo merece todo. Así como las mujeres nos merecemos todo, yo creo que también los hombres se merecen todo y para mí. Cualquier mujer que haya domado a esa bestia se merece mi respeto. ¿Y sabes qué? Así que chócala ahí. Compañero, yo quiero decirle, quiero comentar algo, no sé, producción, si me va un segundito. Ella estaba muy insegura. Recordemos que ella no quería presentarte en esa pasarela, pero quiero decirte que estás hermosa. Y más que atributos físicos en volumen y en cantidad, tú tienes un talento maravilloso, un talento innato. Y me gustaría que cantaras así un poquitito. Producción, Chavi, bájame la música porque yo quiero demostrar el talento que tiene esta mujer. Bájenme la música, Charly, porque Grecia nos va a adelantar con sus talentos. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA, pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy, algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Oigan, ¿saben qué? Quiero decir algo, yo quiero decir algo. Usted sí tiene voz, usted sí canta, no como eso que son puro equipo y autotubio. A las mujeres, a las mujeres este es un mensaje en general porque yo sé que he recibido bastantes mensajes por el cuerpo que yo tengo y quiero decirles que soy una mujer muy segura. No quería salir en traje de baño porque no soy de andar en traje de baño, no porque no me gusta mi cuerpo. Yo amo totalmente mi cuerpo y creo que siempre todos los días se lo hago recalcar a la gente, al público, a las mujeres. Y este mensaje es para que se amen a ustedes mismas antes de poder amar a cualquier hombre, a cualquier persona. Un cuerpo no hace que un hombre esté con uno. Yo creo que más que todo es la inteligencia. Yo prefiero mejor un cerebro lindo que un cuerpo lindo sin ofender a todas mis compañeras porque son bellas. Y nada, que sean adelante más amor y menos odio entre mujeres. Muy bien, perfecto, gracias Grecia, recino. Bien, ¿ah? Bien. Ahora sí, compañero, viene la luz.